Bienvenidos a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Italo, el día de hoy continuamos con Invencible. Recuerden que si no están al día, en la descripción está la playlist. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Alejandro Herrera. Alejandro, muchísimas gracias por haber llegado tan temprano. Además, recuerden que la mejor manera de ayudar al canal, si es que les gustan estos videos, es suscribiéndose, dándole clic al botón rojo de allí abajo. Y ahora sí muchachos, no les quito más tiempo, comencemos de una buena vez. En el planeta Tierra, un edificio está derrumbándose. Brit entra corriendo a toda velocidad. Él dispara un arma especial que encapsula a las víctimas. Dentro de estos capullos, nada los va a lastimar. Pero cuando solo le queda un capullo más, se percata que hay una madre con su hijo. Brit logra proteger a la madre, pero su hijo se separa de ella. Así que el héroe corre aún más rápido y se lanza sobre el muchacho para protegerlo. Luego de esto, escuchamos la voz de Rex. Él comenta que solo murieron 1.513 personas en todo el mundo durante la invasión. Y a él no le orgullece este número, pero es un logro que debe ser reconocido. Ha pasado solo una semana y la Tierra ya se está reconstruyendo. Hay personas que están asustadas, pero por lo menos están seguras y alimentadas. Rex ya ha tomado acciones para evitar próximas invasiones parecidas a esta. Con la ayuda de Tech Jacket ha puesto satélites alrededor de la Tierra. No solo las personas que estaban aliadas con Rex están ayudando. Los villanos y aquellas personas que estaban en su contra se han unido bajo su liderazgo para el bienestar de todos. Rex ha aprendido que si descubres qué es lo que un villano quiere y se lo das, entonces ese villano se convierte en un aliado. Solo debe ayudarlos a cumplir sus metas bajo ciertas condiciones. Luego de eso, las cosas malas se vuelven menos importantes para las personas. Y con el tiempo se convierten en miembros productivos de la sociedad. Debido a esto, más y más personas se están uniendo a la visión que tiene Rex. Nadie puede discutir los resultados, aunque todavía hay algunos disidentes. Pero no se meten dentro del sistema, no interfieren y mantienen su distancia. Este es el caso de Monster Girl y Monax, aunque ellos ayudan de vez en cuando cuando es necesario. Rex pide que por favor no se dejen engañar por el estado actual de las cosas. La vida en la Tierra es buena y feliz. De eso se han encargado Omni-Man y Rex. Y gracias a eso se han vuelto mejores amigos. Rex tiene la esperanza de que Mark lo comprenda y que él también se vuelva su amigo nuevamente. Invencible no sabe qué decir. Él necesita hablar con su padre a solas un momento, así que ambos ascienden. Mark todavía piensa que no se puede confiar en Rex. Él mató a gente para estar a cargo del planeta. Omni-Man comprende cómo se siente. Samantha siente lo mismo. Es por eso que cuando Mark no estaba, ella no venía al planeta Tierra. Pero Nolan quiere que su hijo escuche a Rex y que vea lo que ha hecho. Que piense en esto racionalmente y no emocionalmente. Han pasado 5 años desde que él tomó el control. Y lo único que ha hecho es terminar con la pobreza. La gente está viviendo vidas más largas, más felices, más saludables. Nolan como emperador Viltrumita no podría soñar con un mejor lugar para reconstruir su población. La Tierra es perfecta en estos momentos. Mark no sabe qué decir. Omni-Man le cuenta cómo transcurrieron las cosas. Inicialmente Rex hacía todo desde las sombras. Pero conforme avanzó el tiempo y la Agencia Global de Defensa se hizo pública, Rex se convirtió en el rostro de todo. A la gente le gusta lo que él ha hecho. Y durante la última elección presidencial, él ganó y aún así rechazó el cargo. Mark piensa que esto es porque Rex no quiere ser presidente, él quiere ser rey. Pero Nolan piensa que si eso hubiera querido, ya se hubiera convertido en el emperador de este planeta. Casi todas las personas con superpoderes reciben órdenes de él. Usando a los héroes, podría esclavizar a todos en horas. Y aún así no lo ha hecho. Sin embargo, Mark todavía no puede confiar en Rex. Él le pregunta a su padre si es que no sospecha de él para nada. La respuesta es no. Omni-Man no tiene una razón. Por su parte, a Mark le parece muy raro que gente ataque desde otra dimensión. ¿Cómo encontraron el camino hacia aquí? Sí, Invencible piensa que Rex los trajo. Y Nolan cree que su hijo está demente. Pero a Mark esa situación no le parecería muy demente. La invasión acaba de hacer que más héroes se unan a la causa de Rex. Y ahora gracias a ella, Rex se hizo público y todos lo aman. La razón fue que esta invasión probó que él tenía razón y mostró lo capaz que es. Mark piensa que es muy sospechoso. Pero Omni-Man no lo cree así. Rex fue amigo de Mark por años. Y ahora es el amigo de Omni-Man. No es un hombre perfecto, pero está trabajando por un bien mayor. A pesar de los sentimientos de su padre, Invencible no confía y cree que nunca confiará en Rex. Es por eso que se fueron antes y es por eso que se van a ir nuevamente. Minutos después, en la base Viltrumita, Terra está terminando sus tareas de matemática. Y ahora que su padre está de vuelta, ella quiere jugar. Pero Mark sabe que Terra todavía tiene mucha tarea por hacer. No van a jugar hasta que termine de hacer su tarea de escritura. A la habitación también llega Samantha. Yif acaba de regresar de visitar a sus padres. Y aunque su madre siempre se porta bien con Terra, su padre trató de regalarle una escoba para que juegue. A Samantha este regalo no le parece apropiado. Y cuando se lo dijo a su padre, se ofendió. Fuera de eso, todo está bien. A Invencible no le ha ido nada bien. Todos están convencidos de que Rex es bueno, incluyendo a Omni-Man. Y Mark ya no lo soporta. Él piensa que algo terrible va a suceder y que nadie va a escucharlo. Así que no se pueden quedar aquí mucho tiempo. Samantha piensa igual. Deborah no puede creer que Samantha e Invencible se hayan quedado por tanto tiempo. Pero le alegra que su hijo esté vivo. Ella se despide de Terra llamándola Voron. Pero Terra no quiere que la llamen así. Ella quiere que la llamen Penélope Pancake. Omni-Man les desea un viaje seguro. Y antes de irse, Invencible le pide por favor a Nolan que le eche un ojo a Rex. Mientras viajan por el espacio, Samantha le comenta a Mark lo raro que le parece haberse acostumbrado tan rápido a estar en naves espaciales. Invencible también se sorprende. Ahora hay muchas cosas que califican como normales para él. Viajes espaciales, volar, alienígenas y sobre todo ser traicionado. Samantha se siente aludida. Pero Mark no se refería a ella. Él hablaba de su padre, de Rex, no de Samantha. Y Eve piensa que Mark es demasiado bueno para ella. Mark trata de calmarla, diciéndole que no es verdad. Que él solo es un poco mejor, nada más. Y en Talescrea, en la habitación de Oliver, el hermano de Mark le está dando información a Traj. Le está contando sobre la situación de Alan. Pronto va a regresar al trabajo. En estos momentos la coalición está en desorden. Oliver piensa que es momento de que Traj confíe en él totalmente. Quiere verlo en persona. Traj lo considera un valioso miembro del Imperio Viltrumita. Y le ha dado mucha información. Pero no entiende por qué quiere conocer su ubicación. Oliver le dice que es él quien está tomando los riesgos. Si van a seguir por este camino, necesita saber que Traj también está dispuesto a tomar riesgos por él. Volvemos con la familia de Mark. Ellos han regresado al planeta donde estaban viviendo. Samantha piensa que podría quedarse aquí para siempre. Y Mark está de acuerdo. Tienen todo lo que necesitan aquí. Terra puede hacer sus clases a distancia. Invencible ya no quiere ser arrastrado a ninguna lucha contra Traj o Rex. Y no hay otra forma de decirlo. Él quiere esconderse aquí. Samantha está de acuerdo. No hay nadie más con quien ella quisiera esconderse. Mark le pregunta si está segura de eso. Yves responde que está malditamente segura. Y Terra escucha a su madre decir una mala palabra. Y obviamente empieza a repetirla. Ella dice maldita sea una y otra y otra vez. Samantha le ordena a su hija que vaya a hacer la tarea con su robot antes de que la castigue. Y a Mark le pide que vaya a hacer el almuerzo. Volvemos a Talescria. Allen está haciendo rehabilitación. Y al mismo tiempo está conversando con su secretario. Él está informando de todo lo que está sucediendo dentro de la coalición. Telia llega a la habitación y le pregunta quién era esa persona. Allen responde que es un agente de él. Telia está feliz de que pronto Allen va a volver a caminar. Está muy orgullosa. Y luego vamos con Traj. Él está enseñándole a sus hijos cómo luchar. Les dice que deben usar la fuerza de su oponente en su contra. Dejarlos pensar que tienen la mano ganadora. Y esperar a que estén fuera de balance. Y luego dar el golpe mortal. Si ellos logran obtener estas técnicas, nadie podrá vencerlos. Pronto una de sus concubinas se acerca a Traj. Para informarle que Onan y Ursán han llegado. Los jóvenes le preguntan a su padre cómo pueden servirle. Traj ha recibido información de un Viltrumita renegado. Y él está indefenso. Lo que el monarca quiere es que sus hijos vayan y maten a Mark Grayson. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este capítulo. Hemos podido ver que en el planeta Tierra Rex está llevando las cosas muy bien. Todos viven felices. Tiene muy pocos disidentes. Incluso Omni-Man confía en él plenamente. Pero convencer a Mark no va a ser tan fácil. Él piensa que fue Rex quien trajo a los invasores. Es por eso que Mark y Samantha no quieren quedarse en la Tierra. Quieren regresar a su planeta, esconderse. Ya no quieren saber nada más de Rex, ni de Traj, ni de la coalición, ni de nada de nada. Solo quieren convivir y estar en familia. Pero lo que Mark no sabe es que su familia lo está traicionando. Oliver le ha dicho a Traj dónde se encuentra exactamente. Y Traj ha enviado a sus hijos para acabar con Mark. ¿Podrán estos dos pequeños acabar con Mark? ¿Un Viltrumita entrenado? ¿Un héroe de la Tierra? No lo sé. Eso lo veremos en el próximo capítulo. Muchachos, porque por ahora esto ha sido todo. Han estado viendo Notifliki TV. Mi nombre es Ítalo. Muchísimas gracias por la preferencia. Gracias.